A ver... Ey, ¿qué vamos así? ¿Tanta vez que me amo? Devuélveme mi cuerpo. Devuélveme tú, amigo. No, dévame lo mismo. Hola, my youtubers. Bienvenidos a nuestro canal. Como ya vieron en el título, en el video de hoy les traemos... Cambiando de cuerpo por un día. Entonces, yo voy a prestar mi cuerpo y te voy a prestar el tuyo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Más bien nos vamos como a transformar en la otra persona. Te voy a poner un vestidito, te voy a maquillar, te voy a poner una peluca. Ay, amor, tengo una peluca que es así como el pelo mío. Así, entonces... Vas a quedar rechia. Yo te voy a poner barba... ¿Tú no tienes barba? Pero me habito todos los días, entonces... Cuenta. Tú me vas a vestir así con tu flow y yo te voy a vestir súper diva. Va. Tengo miedo. Ahora vamos a sentir verdaderamente lo que se siente ser el otro. La verdad. ¿Qué es aguantarte? No quieres, mi amor. ¡Listo! Ya vas a sentir lo que se siente arreglarte tres horas y que no te digan nada. Pero bueno, antes de comenzar con esta transformación extrema, no olviden... Suscribirse. Darle like y ya. Y ya. Sí. Lo único que tienen que hacer y tienen diversión asegurada de my youtubers de corazón. ¿Primero tú o primero? No. No, yo primero te transformo a ti. Siempre soy yo. Sí. Sí. Confirmen. Siempre soy yo el que se apresa primero porque siempre me sacrifican. Siempre. Y eres todo al matadero. No. Hoy vas a ser tú. Sacrifiquen al burro. Mejor no lo pudiste haber dicho. Vamos al closet a ver qué te pongo. ¡Ah! ¡Sí! Bienvenidos a mi desorden de closet. ¡Acércate! Vamos a vestirte. ¿Qué desorden? Ya sé qué poner. Lo vas a amar. ¡No! Ni crea que yo me voy a colocar eso. Sí. Jamás en la vida. Hermoso, mira. No. No. Siguiente. Este sí. Este. Es que tiene que ser un vestido, obviamente. Mira este. Este es lindo. ¿O no quieres uno que sea corto? ¿Quieres uno largo? ¿Qué es eso? Es un vestido. ¡Ah, no! Ya. Amor este. Mi vestido de quinceañeras. Yo te veo aquí. ¡Listo! ¡Vamos! No, es en serio. Te voy a poner esto. Siempre yo. ¡Sí! Lo convencimos. Tú solito te vistes y sales a mostrarnos qué tal te queda. Si necesitas ayuda, me llamas. Yo te ayudo. No quiero. ¡No! Vístete. Amor. Te estás demorando demasiado. Ya. Te ves horrible. Te ves horrible. Porque yo quiero ver cómo te quedó. ¿Sí te quedó bien? A ver. Que salga. Sal pues. Yo te ayudo. Tienes. 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 Yo lo veo lindo. Así ven las mamás cuando hacen algo malo. Tienes. Mami. Una vueltita. Una vueltita. Tienes. Tienes. ¿Qué es eso de qué es? Ey 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 ey... es el vestido de Miss 15. Parece como el de matrimonio de la abuelita. Esta es muy chistoso. Parece como un Isla de la India. Cuando las casas. Mira que yo me lo prezco a medianoche. Esta cosa es real, hijo. Esta cosa es real, que si yo sé, la va a brincar barba. Su maquillaje quedó como tres horas maquillándose. Qué bella, lo acabo de perder. Para que no te sientas tan mal, ya me voy a vestir yo. Echa para allá. Ya estoy. Tú tienes más presentables. Sí. Mero flow, ¿no? Parezco hasta Billie Eilish. Y yo parezco Elsa de Frozen. De hecho, me veo normal. Es como si fuera mi ropa, solo que es grande. ¿Qué? ¿Te voy a maquillar? No. Sí. Amigos, encontré la peluca perfecta. Literalmente el mismo color de tu pelo, solo que largo. Nos va a funcionar para que hagas la invitación como si fueras yo. Listo. No, ¿qué es esto? Amor, pareces yo. No, qué porquería. Lindo. Dígame, ¿yo por qué me estoy dejando hacer eso? Porque me amas. Ahora, un poquito de maquillaje. No te voy a maquillar mucho. ¿Qué es esta porquería? Quieto. Primero que todo, labial. No. Sí. Quietito. Tranquilo. Listo. Qué fea. ¿Cómo te sientes? Horrible. No puedo creer que me estén dejando hacer eso. Convírteme en ti. Ah, no, yo con mucho gusto. ¡Ey! Espérame, aprecio mi cara antes de que me la destruyas. A ver, ¿qué me vas a poner? Gorra. Primero los accesorios. ¿Me quito? Sí, eso es de niña. Eso es de niñita rica. Eso no. Eso es del barrio. El flow. El flow, bebé. Me queda grande. Esa es la idea. La cara. Ok. Ya, con esto ya me siento tú. Y gorra. Ey, yo. The making. Estamos en Medellín. Se va a decir ahí como... Ey, qué mamacito. Te ves que mi amor. Ey, qué mamacito. Te ves que mi amor. ¿Dónde está la boca? ¿Saben qué? The making. You know. The making. Te voy a rayar. No. Sí, te voy a rayar. No. Apreciemos mi maquillaje antes de que lo destruya. No. Como todo un macho pecho perdón. Es que un macho pecho peludo. No importa, hay que tener barba. La chiverita. Eso es lo único que tienes. Ah, gracias. Lo único que te crece. Aquí. No. Un pelito ahí ya. Ya, uno solo, que es lo único que te crece. Igualito. Me vas a decir, esta literal es tu barba. Tres aquí, tres aquí, uno aquí y otro aquí. Amor. Amor. Uf, necesito un hombre que me ayude. ¿Qué caballeros de alas? Ya no, ¿qué es eso? ¿Cuál? Bueno. Ahora que ya soy de Mikey y ahora que tú ya eres Lulu. Igualitos a... Se me parte el coro, es un video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por eso pensé? Yo mono. ¡Mono! ¡Mono! Venga, arrímelo allí. Espera que me falta algo muy importante para completar tu... Sabes que yo siempre... ¿Qué más? No. Yo siempre utilizo esta gargantilla. A ver. Listo. Bueno. Ahora sí. De Mikey. Hola, LuluTubers. ¿Cómo están el día de hoy? Besame. Ay, les vengo con algo muy especial. Todo bien. Enséñame a cantar como tú. Espera un poco más la noche. Quiero. Como quieras, bebé. A ver. Quiero, quiero, quiero que me lleves un... Como quieras, bebé. Como quieras, bebé. Ahora tú canta. Soy así, soy así, soy así. Pero a ti no canto yo. No. Suéltame. Pero cántala bien. Ay, no te deprime y solo suéltate. Suéltame. Suéltame. Así no canto yo. Ese punto me lo llevo yo. Yo sí canté como tú. Como quieras, bebé. Ah, me llama. Ok, bebé. Ok. Oye. Qué crazy. Un gato hermoso. Bueno, tú vas a actuar como si fuera John lo que yo te diga y yo actúo como tú lo que tú me digas. A ver. Por ejemplo, ¿cómo soy yo cuando me anot? ¿Cómo actúo? Pregúntame qué me pasa. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Por qué? Literalmente. Igualito. 10 de 10 en la actuación. Les juro que él es así cuando se anotó. Pregúntame qué me pasa. Yo actúo como tú. Pregúntame. ¿Qué te pasa? Espérate, mi amor. Como mi sostén. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa miserable? Mentiroso. Siempre también te digo que nada. Ah. Ahora, competencia. ¿Cómo camina el otro? ¿Cómo caminas tú? Sí. Así. ¿Qué? Están caminas arrastrando los pies. Amigos, falso de toda falsedad. Es verdad. Te digo cómo caminas tú. A ver, ¿cómo camino yo? Yo no camino así. Literal. No. Ahora vamos a hacer cómo duerme el otro. Y cómo se despierta. En esto sí lo tengo súper claro cómo duermes y cómo despierta. Tú duermes. ¿Y cómo levantas? ¿Qué hay para comer? El desayuno. Comida. ¿Cómo duermo yo? Duerme súper decente amor. Tira. Para despertarse. ¿Qué hora es? Me ría. Falta todavía. Te faltó algo muy importante. Que no lo haga ella misma. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Devuélveme mi cuerpo, madre mía? Devuélveme tú, amigo. No, déjame la mano. ¡Lista! ¿Volví a ser yo? Volvimos a ser nosotros. Volvimos. No me gustó ser tú, la verdad. No, voy. Qué belleza ser tú. No me gustó. Pero bueno, my youtubers, eso fue todo por el video de hoy. Tienes que decirle algo a nuestro público. Gracias. Llegamos al millón. Llegamos al millón, sí. Qué logro. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que se suscriban. ¡Nos vemos! Chau.